El presidente Nayib Bukele continuó con su visita de Estado a la República de Argentina. Vamos a ver las actividades que tuvo el mandatario este martes. El segundo día de la visita de Estado del presidente Nayib Bukele a la República de Argentina estuvo llena de actividades y de reuniones con importantes funcionarios. El mandatario visitó primero la Cámara de Senadores del país suramericano, donde fue recibido por Victoria Villarruel, presidenta de ese órgano, y al mismo tiempo vicepresidenta argentina. Allí sostuvo un encuentro con los senadores argentinos, quienes consultaron sobre el plan de seguridad implementado desde que asumió la presidencia en 2019. Cómo trató El Salvador todo lo referido a las maras para llegar al punto en el cual hoy los integrantes de estos grupos de crimen organizado están detenidos y la situación en términos de paz en El Salvador es diametralmente distinta a como era antes. Tuvimos que actuar rápido, decidido, y darle todo el apoyo jurídico, las herramientas legales a la policía y al ejército para poder hacer su trabajo. Las herramientas generalmente están en las constituciones. No conozco la Constitución argentina, en el caso de El Salvador teníamos el estado de excepción. Posteriormente, fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Martín Menem. Al concluir la reunión con el político, el mandatario se trasladó a la Corte Suprema de Justicia, donde fue recibido por el ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda. Los funcionarios discutieron temas de cooperación en materia judicial. Luego se reunió con importantes inversionistas. Durante su visita de estado, los funcionarios de gobierno que acompañan al presidente Bukele han firmado una serie de convenios con la nación suramericana en diferentes aspectos, como culturales, deportivos, recurso hídrico y aeroportuarios. Para Tele2, Mónica Linares.